Conmoción política sin duda, pero de tranquilidad institucional y funcional. Muy bien. ¡Un quilombo! Es un quilombo, eso se podría definir como un quilombo. El presidente Tabaré Vázquez no habló el sábado, no habló el domingo, y hoy luego del Consejo de Ministros le habló a la ciudadanía y respondió a algunas preguntas de algunos periodistas que estaban allí. Le agradezco esta pregunta también. No, pero yo no le pregunté nada. ¿Quiere que le pregunte algo? Le agradezco la noticia, yo no la conocía. Bueno. Cuando usted destaca Valentía de Sendik, ¿qué corno quiere decir? Le agradezco esta pregunta también. Sí, pero respóndamela, presidente, porque valiente no es el corrupto, no es el que utiliza los dineros del Estado. Ha trabajado con honestidad. No, 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 no defienda la corrupción. Este es el único país del mundo donde un presidente defiende un corrupto que miente con su título. Si cometió errores, cualquiera de nosotros ha cometido errores, errores importantes en la vida. No, no, y este... Vázquez le dio la bienvenida a Topolansky y la... Lucía Topolansky. Lucía Topolansky. Y lamentó la renuncia de Sendik. Hagamos... Si cometió errores, hay que corregirlos. Bueno. ¿Cómo? No. A ver, si corregió errores, hay que denunciarlos. Hay que marcar los errores. No, 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 marcar las pelotas. O sea, no, no. No, no, no. Vamos a investigar los errores. No hay que marcarlos. Vamos a investigar. Que se investigue todo lo que hay que investigar. Ah, y ahora me gusta más. ¿Y si tiene que ir? ¿Sí? Tremendo lo que está pasando en Uruguay. A ver, es un programa de entretenimiento y de humor. Pero a nadie le puede llegar a divertir, ni tampoco uno puede llegar a celebrar la renuncia de un vicepresidente o de un presidente. Uno celebraría la honestidad, la corrección, la integridad, que no la tuvo ni el vicepresidente, ni el plenario del Frente Amplio que no sancionó un carajo, ni el tribunal de ética. Porque, ¿qué pasa acá? Todos somos éticos cuando la chanchada está a la vista de todos. Se tiene que tener ética cuando se descubren las cosas, no cuando se hacen públicas. Y todo esto el Frente Amplio lo sabía. Por suerte, el periodismo serio e independiente que todavía vive y lucha en este país ha hecho que esto se conozca. Si no fuera por el periodismo serio, responsable e independiente, esto no se hubiese sabido, públicamente hablando, porque ya en la política ya lo saben. Todas estas macanas ya se sabían. Ahora, el tribunal de ética, cuando está la cagada, no tiene ética, no hay ética cuando sabe que uno mató. No, bueno, sí mató. Aparte no lo sancionamos y no lo inhabilitamos. Hagamos el siguiente ejercicio. Olvidémonos que Sendik es Sendik y que es vicepresidente y que forma parte de un gobierno y de un partido político. Ahora, todo lo que hizo, imagínate que en vez de Sendik, fuera tu hijo. Seguro sentís vergüenza. Seguro te calentás. Seguro le pegás una paliza que no se va a olvidar nunca más en su vida. Segundo, también lo pones en penitencia. Olvidate que fue un político. Pensá que si fuera, yo hubiese sido tu hijo. El que le mintió a todo el mundo. El que utilizó dinero que no le correspondía. El que compró cosas que no correspondían. El que gastó millones de dólares. Por el solo hecho de administrar mal y hacer cosas con una ineptitud monstruosa. Dejaron crecer un monstruo. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que entre soy licenciado en genética humana y yo vi el título, no hay diferencia. Son dos mentiras. Una peor que la otra. ¿Cuál es peor? La segunda. Y eso, eso no ella, eso va a ser nuestro vicepresidente. Sabe que lleva el coraje en sus andas. Ah, sí, 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 sí. Y abraza su libertad. Porque la supo perder. Y la tierra que más ama. Es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir. Su valor lo hace crecer. Contagia ese poder. Todo el... En el partido no hay ningún corrupto. Yo quiero decir algo. Yo no soy de izquierda. No soy de derecha. No tengo partido político. Es más, yo escucho a los políticos de nuestro país. Y no me siento representado por nadie. Estoy ávido y necesitado de que en este país surja alguien y algo que mire por la gente. No por las necesidades políticas. ¿Por qué digo esto? Porque no hubo dignidad ni ética en el plenario. Contagia ese poder. Todo el mundo sabe. Tengo el gaucho power. Y no me siento representado por nadie. A veces sucede. Yo llevo donde voy cuando no hay. Y por suerte, uno tiene un micrófono. Y este micrófono también es de la gente que lo vamos a abrir ahora. Y me siento orgulloso de hablar las cosas que hay que hablar. El gaucho power. Porque si estuviera a favor del gobierno, cualquiera sea. No sería un periodista. Ni tampoco lo soy. Sería un propagandista. Y hay muchos comunicadores en este país que son propagandistas del gobierno. Pero por suerte, decía el periodismo serio e independiente, existe. Y si tenemos que nombrar a alguien, tenemos que nombrar a quien descubrió que el vicepresidente de la República no es licenciado. Y yo no responsabilizo a los compañeros de la mesa política que votaron para que se publicara el informe porque no lo conocían. Pero sí lo conocía, pero sí lo conocía el presidente del Frente Amplio. Y sabía lo que contenía el informe. Como también lo conocía yo. Y por eso había solicitado que el informe fuera considerado directamente por este tribunal, que es el verdadero tribunal. Por desproporcionado, por infundado. Esta es la renuncia de Raúl Sendiz, que en el plenario. Que no le sale ni renunciar. No le salió. ¿Lo escucharon? Es un nabo. Así como lo digo. Desafío malos pensamientos. La información al instante. Las noticias al momento. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Desafío malos pensamientos. Donde una imagen no vale más que mil palabras. Una nota del diario El Observador destapó. Que el vicepresidente de la república no es licenciado. Licenciado. Patricia Madrid fue la encargada de descubrir esto a través de la investigación y a través del periodismo. Vamos a llamarla porque además, luego... Hay que tener coraje. Presentó, junto a Viviana Ruggero, Sendik la carrera del hijo pródigo. Un libro que también, sin dudas, tiene que ver con esta renuncia. Hola. La señora Patricia Madrid. ¿Cómo anda? ¿Licenciada? Sí, efectivamente licenciada, sí. Bueno, puede llamarme licenciado también, ¿eh? Licenciado. Sí. Bueno, es un poco más dudoso, tengo entendido lo que llame. Bueno, le pido por favor, no empiece una investigación para descubrir que yo no soy licenciado. Porque lo puedo decir. No soy licenciado. Y se lo dije a Patricia Madrid. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Peti? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, realmente, Patricia, hay que destacar el trabajo del periodismo todo. No solo en este fin de semana que descubrí, realmente, transmisiones como para sacarse el sombrero, como la de Telenoche o Teledía. Y también a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, la transmisión que ha hecho El Observador, en la que también trabajaste, y también el diario El País, por decirlo, y Búsqueda, que también han ayudado a descubrir que teníamos un vicepresidente mentiroso. ¿Está bien la palabra? Es un poco fuerte. Pero, a ver, para no andar con eufemismo, sí, efectivamente mintió. Sendik mintió en más de una ocasión, en forma reiterada, no solamente a la ciudadanía, sino que también a su fuerza política, ¿no? Que es donde también debió rendir cuentas en una primera instancia. Faltó a la verdad, lamentablemente, el vicepresidente en varias ocasiones, ¿no? ¿Cómo viviste este sábado, a través de los medios y a través del periodismo, y como persona también, esta renuncia del vicepresidente de la República, que, vamos a decirlo, lo he dicho recién, y lo reitero, y todo el mundo lo sabe, quizás comenzó, quizás la génesis comenzó, quizás la génesis tuvo que ver mucho con la nota cuando le preguntaba si era licenciado o no. Sí, a ver, si bien Sendik ya venía en el ojo de la tormenta, producto de la comisión investigadora, recordarán, que se formó en el Parlamento para investigar la gestión de ANCAP, y ya venía, digamos, en los medios de comunicación, con una cobertura y de cierta forma criticado, cuestionado desde la oposición política, el artículo, la investigación acerca del no título, ¿no?, el falso leak, adelante de su firma, fue como el principio del fin, ¿no?, yo lo decía un poco en la cobertura que hicimos en el observador el sábado, eso fue, de alguna forma, lo que permitió poner en tela de juicio todo lo pasado, ¿no?, porque si el racionamiento fue, si se mintió en algo tan sustancial, perteneciente a la vida de uno, ¿no?, en cuanto a su carrera, a su formación, que es verdad, digamos, de lo hecho en la gestión y que fue mentira, ¿no?, con respecto al tema ANCAP. Lamentablemente, la forma en que reaccionaron, tanto él como su círculo, y además el Frente Amplio Todo, recordarán, con aquel plenario que se hizo en el cual Sendik va e intenta explicar un poco lo que fue su carrera política allí, que hasta ese momento se podía interpretar como un error propio de Sendik la forma de comunicar, ¿no?, porque él habla, cuando yo lo entrevisto, al otro día él hace una conferencia, se desmiente, asimismo ratifica el hecho de que efectivamente es licenciado y promete que esos papeles de Cuba van a llegar. Tiempo después, él asiste al plenario, hace un recorrido por lo que fue su trayectoria académica en Cuba, y le dice al plenario que, bueno, que van a venir los papeles. Y el plenario entero, es decir, la fuerza política entera, se abraza a esa versión y saca un comunicado señalando que todo esto era producto, todo lo que estaba pasando era producto de un manejeo de la oposición y de los medios de comunicación que intentábamos socavar la institucionalidad democrática de este país. Fueron términos tremendamente duros, ¿no? Y bueno, y además, para muchos ya es historia, digamos, conocida, los idas y vueltas que hubo durante todo el año pasado, hasta que este año, bueno, salió, digamos, la nueva polémica o lo que nos ha tenido, digamos, presente en estos últimos meses ha sido las cuestionadas tarjetas corporativas, que está publicado en el libro que junto con Viviana Ruggero hicimos de Sendik la carrera del hijo pródigo. Ese trabajo que tiene, a ver, tiene muchísimas cosas ese trabajo periodístico, ¿no? Porque si bien lo de las tarjetas corporativas y lo de la licenciatura sí son puntos importantes, lo más importante es qué es lo que ocurrió en la gestión de ANCAP, que cómo se manejaron los dineros públicos, cómo la empresa finalmente, la mayor empresa del país termina perdiendo y debiendo ser capitalizada por más de 600 millones de dólares, ¿no? ¿Qué es lo que ese partido que queda? Uno puede decir, bueno, ok, lo de la licenciatura y las tarjetas lo entendemos todos, ¿no? Porque son algo que, bueno, que a uno le parece mucho más cercano y a veces no se visualiza lo que es 600 millones de dólares, pero estamos hablando que durante la gestión que tuvo al frente a Raúl Sendik en ANCAP entre los años principalmente 2010 y 2013, hubo licitaciones que fueron tremendamente cuestionadas por cómo se direccionaron, hubo personas privadas que se beneficiaron, hubo amiguismo, hubo falta de controles, hubo discrecionalidad. Es decir, bueno, ni que hablar de lo que fue el financiamiento de su propia campaña política, campaña política que recordemos fue realizada y eso nosotros lo pudimos confirmar para el libro, fue realizada por el mismo publicista que trabajaba para ANCAP. La agencia La Diez. La agencia La Diez, efectivamente, que Sendik negó eso y en ese momento mintió. No, y bueno, otra mentira más, ¿no? Y efectivamente nosotros pudimos junto con Viviana confirmar que efectivamente Pablo Álvarez había sido el hombre que había estado atrás de la campaña, pero además recordemos que también hubo un financiamiento que no se ajusta a lo que establece la ley de partidos políticos aquí en Uruguay, de acuerdo a esa ley que se votó en el año 2009, si mal no recuerdo. Ningún partido político o sector en Uruguay puede ser financiado por empresas, entidades, fundaciones del extranjero. Pues bien, acá se armó una sociedad anónima, trucha, totalmente trucha, se puso una pestaferro uruguaya al hombre y la plata vino de un empresario paraguayo. Fue el único aportante que declaró el sector compromiso flintamplista, lista 7-11, como el financiista, digamos, de la campaña de Raúl Sendik, y estamos hablando de que lo financió un empresario paraguayo que mandó la plata desde allá, el sector no declara la totalidad de la plata, declara un poco más de la mitad, 37 mil dólares, cuando el empresario paraguayo aportó 67 mil dólares en total, o sea, hubo 30 que no se sabe qué pasó, ni dónde están, ni cómo se usaron, pero que no se declararon, eso sí lo tenemos bien presentes, no se declararon ante la Corte Electoral, todos los partidos están obligados por ley, por esa ley aprobada por todo el Parlamento, a declarar de dónde vienen sus fondos. Entonces, cuando hablamos de la licenciatura y cuando hablamos de las tarjetas, son cosas importantes que a los uruguayos creo que todos lo entendemos porque es algo muy palpable. No es un calzoncillo. No, es que no es un calzoncillo, digo, cuando el senador Mujica este fin de semana sale a decir, bueno, acá, digo, cae o sacamos un vicepresidente por un calzoncillo, no, no. Acá lo que hay es una pérdida de la credibilidad por parte de una figura política, nada más y nada menos que el número dos del gobierno, que le mintió en reiteradas ocasiones a la ciudadanía, a sus votantes y a su fuerza política. Le mintió también al Tribunal de Conducta Política. Ese 28 de junio, casualmente, el mismo día que nosotros publicamos el libro, él va a hablar con el Tribunal de Conducta Política a rendir explicaciones de cómo había hecho uso de las tarjetas corporativas. Recordemos que 20 días antes de que nosotros publicáramos el libro, Búsqueda había accedido a la información que nosotros teníamos para el libro y la publica Búsqueda, las tarjetas corporativas, y destacan, digamos, los gastos que están por fuera de lo que se entienden como corporativos, que son la compra en Divino, la compra en las tiendas de ropa, de informática y demás. Bueno, el Sendik va al Tribunal de Conducta Política a dar cuenta, digamos, de eso, y le miente, digamos, a los integrantes del Tribunal, ese Consejo de Sabios considerado por el Frente Amplio, porque le dice, no, bueno, yo no presenté justificativo, pero acá tampoco nadie presentó justificativo. Lo cual faltó a la verdad nuevamente porque nosotros lo informamos hace algunos días cuando se conoció finalmente el fallo del Tribunal de Conducta Política, porque de acuerdo a lo que declaró, salta allí en el tribunal, con el fallo, que se conoce el lunes pasado, él dice, ninguno justificó nada. Y nosotros en nuestro programa en Carven, Así nos va, pudimos informar que no fue así, porque hubo directores que en su propia gestión, él estando como presidente de ANCAP, pero, por ejemplo, su vicepresidente, Germán Riet, del oficialismo, del Frente Amplio, así como también el otro director, Juan Gómez, también oficialista, y el que era el representante, uno de los representantes de la oposición, en este caso el representante del Partido Colorado, Juan Justo Amaro, efectivamente, no en todos, pero sí en muchas ocasiones de sus gastos, justificaban en qué se habían gastado, fuimos a cenar con tal persona, fui a cenar, me explico, o sea, daban cuenta de para qué se había utilizado. Y él dice que no fue así. Entonces, otra mentira más, digo, es una pérdida, digamos, constante de la credibilidad, que termina claramente deteriorando a lo largo de, prácticamente, más de un año y medio, la credibilidad del vicepresidente. Ahora, Patricia, leyendo el libro, Sendik, la carrera del hijo pródigo, que has escrito con Viviana Ruggero, uno ve que Sendik es la punta del iceberg, pero no es el iceberg. No, no, a ver, acá hay muchas cosas, digamos, que la justicia, claramente, y por eso es que entendemos que el partido más importante se juega a nivel de la justicia, tanto lo que está haciendo, básicamente la causa está en crimen organizado, en el juzgado de la doctora Beatriz Larrié y el fiscal Pacheco, que es quien tiene el caso, porque acá está para investigar varias cosas. Por ejemplo, la compra de petróleo y una triangulación que se hizo con una empresa extranjera, Transfigura, que estaba acusada a nivel internacional de varios casos de corrupción. Tenemos también, por ejemplo, la construcción de una barcaza, la llamada Kicholó. Raúl S, también hay una Raúl S. Bueno, en algún tiempo, digamos, se utilizó, mientras estaba construyendo el Kicholó, este barco por parte de la Armada, se contrató un remolcador que, sí, efectivamente, esa empresa, bueno, se llamaba Raúl S, digo, no es por Raúl Sendik, era por otro motivo, pero bueno, además es tercerizado. No, pero lo que voy es, yo qué sé, por ejemplo, mientras se construyó ese tiempo, durante más de dos años se construyó esa barcaza, se mandó a construir a la Armada, fue una licencia que se estaba construyendo, cosas de ese tipo. Pero también está la adjudicación del transporte de la CAL a Brasil, donde a un empresario brasileño se le adelantan millones de dólares para que pueda llevar adelante el negocio. Bueno, ni que hablar de toda la cuestión y el capítulo de la publicidad, ¿no? Como decíamos, se gastaron 10 millones de dólares en publicidad, es mucha plata, y principalmente se gastaron en años preelectorales, o sea, en el año 2013 preelectoral y en el año electoral año 2014. Ya no estaba, digamos, Sendik en ese momento, pero en el 2013. Sí, hay muchos capítulos a nivel de la justicia, no recuerdo si son 6 o 7 específicamente, porque, digo, depende un poco cómo se dividió, pero que realmente, digamos, hacen a cómo se gestionó el ente y cómo finalmente termina perdiendo y teniendo que ser capitalizado por todos los uruguayos, ¿no? Porque lo que votó el Parlamento de más de 100 millones de dólares para capitalizar, lo pagamos todos los uruguayos a través de nuestros impuestos, ¿no? Patricia, justamente que hablás de todos los uruguayos, vos como periodista y como bueno, escritora del libro, ¿qué sensación tenés del pueblo, de la gente? ¿La gente llega a entender lo que ha pasado? ¿Llega a tener verdaderamente noción de todo esto? ¿No? Creo que desde los medios de comunicación se ha intentado explicar los distintos capítulos que tiene la causa ANCAP, ¿no? Que es algo muy grande para entender. A nosotros, por ejemplo, para hacer el libro nos costó, y estuvimos abocadas por lo menos tres meses, a entender el funcionamiento de ANCAP, ¿no? Dedicándole muchas horas, porque tiene muchísimos negocios y ni que hablar de muchísimas subsidiarias. Bueno, perdón, no te lo mencioné, Peti, pero, a ver, otro gran agujero negro de ANCAP es ALUR, esta subsidiaria instalada en Artivas principalmente, pero también en Parisandú, que tiene que, por ejemplo, digamos, se adjudicaron también obras de forma tremendamente dudosa, pérdidas continuas, y ni que hablar de lo que se hizo con la avioneta de ALUR, ¿no? Nosotros reportamos en el libro que la avioneta de ALUR, por ejemplo, tiene viajes que son inexplicables al aeropuerto de San Fernando, que es en Argentina. Sí, a la noche, ¿no? Claro, a la noche, a la madrugada, sin gente. ¿En qué quedó esa investigación? Bueno, eso fue incorporado por Pacheco a la causa y lo está averiguando, porque, a ver, nosotras no pudimos afirmarlo porque no tenemos pruebas para eso y nunca hicimos la conexión de con qué es lo que finalmente hace. Lo que sí nosotras señalamos en el libro es que por qué San Fernando, digamos, sonó tanto públicamente y por ahí muchos uruguayos se enteraron de ese aeropuerto, porque ese aeropuerto es un aeropuerto donde van las avionetas pequeñas, particulares, pero también fue el epicentro de la ruta del dinero K, ¿no? Allí pasaban los balijeros del gobierno K. ¿De Cristóbal López? Claro, por ejemplo, el Leonardo Fariña. Ajá. Bueno, el avión, alguien tiene que explicar por qué el avión llegaba en horas de la madrugada, o viajaba allí sin gente, o por qué tenía dos o tres vuelos en el mismo día, ¿no? Nadie de nosotros, para el libro, nos quiso contestar, dicen, de Sendik para abajo. Entonces, también son muchas las interrogantes que quedan. ¿Por qué, por ejemplo, el avioneta de Alur se utilizó para llevar al exministro de Economía argentino y mano derecha de Cristina Fernández, Axel Kicillof? Intimigo también del vicepresidente Raúl Sendik. Este, ¿por qué, por qué, digamos, el Estado uruguayo puso en su momento una avioneta que pertenece, digamos, al Estado para llevar y traer a un invitado de una actividad privada? Porque no fue que se trajo para una, para una actividad de Estado a Kicillof. Se lo, se le mandó la avioneta a Kicillof para que viniera a participar de una actividad de una fundación que encabezaba Sendik, que fue su think tank, digamos, o sea, su plataforma política como fue Fundación Propuesta Uruguay 2030. Es decir, hay muchas cosas que tiene que explicar el vicepresidente de la República y que las deberá explicar ante la justicia. Si vos me decís que la gente está entendiendo, digamos, la causa ANCAP, y bueno, yo creo que la gente que se ha informado, que ha leído, que ha seguido el tema, porque es un tema tremendamente complejo, que ha leído el libro, lo ha logrado comprender, o por lo menos hacer, aproximarse. Igual, perdón que te corte, igual la política en este país se ha transformado en un vuelo de hinchadas con poca tolerancia, ¿no? En un fanatismo que nunca antes habíamos visto, ¿no? Mirá, yo no puedo asegurar, Peti, si yo nunca, antes lo vi, capaz que, a ver, yo tengo 32 años, hace 12 que ejerzo como periodista, por eso a mí me causa un poco de gracia cuando a través, por ejemplo, de las redes sociales me dicen, bueno, Patricia, ¿por qué no investigás a los blancos o a los colorados, no? Y bueno, yo les digo, bueno, pero trato de explicar que yo comencé, o sea, cuando yo empecé a trabajar en periodismo, empecé con el gobierno de Tabaré Vázquez, con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en esa época estaba en la facultad. Entonces, digo, cuando me hablan de investigar los 90, bueno, yo he estado enfocada, digamos, del 2005 en adelante, porque es la realidad también en la cual he vivido. Digo, periodistas de larga data han enfocado, trabajando en los 90, en distintos medios de comunicación, todos los gobiernos, es decir, tanto los blancos como los colorados en su momento. Es cierto. Y nosotras, por ejemplo, cuando tuvimos que poner el tema, que era el tema central del cambio Nelson en el mes de febrero y marzo, nosotras comenzamos nuestro programa de radio, así nos va, señalando, digamos, la conexión del difunto... Sanabria. Sanabria, con la ruta del dinero acá. Nosotras fuimos las que sacamos a Leonardo Fariña, afirmando, digamos, que había una conexión con Sanabria, y Sanabria, digamos, la conexión con el Partido Colorado. Es decir, a ver, cuando tuvimos que informar de las tarjetas corporativas, también en la radio, informamos los gastos de todas las tarjetas corporativas, y haciendo especial énfasis también, tanto en el representante del Partido Nacional en ANCAP, como el Partido Colorado, o sea, Carlos Camil y Juan Justo Amaro, en que no habían controlado lo suficiente. Y eso es una problemática, digamos, de la oposición. Hay que recordar esto, si pasó lo que pasó en ANCAP, digamos, es fruto de una mala gestión llevada adelante por el oficialismo en cuanto a que tenía mayoría en el directorio, pero también la responsabilidad le cabe a la oposición, porque la oposición tenía representantes en ese directorio. Entonces, digo, acá se intenta también, digamos, hacer foco en el oficialismo, pero no recordemos, digo, recordemos que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional tenían representantes en ese directorio, que tenían mayor o menor, digamos, capacidad de maniobra por los votos, porque tenían, o sea, dos votos, al fin de cuentas, en la oposición. Bien, eso es un argumento, pero acá no pueden decir tampoco que no la vieron venir. Sí la vieron venir, digo, y si no la vieron venir, el problema también es de la oposición. Ahí hay un problema, porque al fin de cuentas uno dice, bueno, pero entonces para qué tenemos representantes de la oposición en las empresas públicas, ¿no? Digo, si no sirven, digamos, de alguna forma de control... Ni siquiera para oponer, ¿no? Claro. Ni siquiera para controlar. A ver, yo lo que sí creo es que la gente que se ha informado ha logrado aproximarse a la causa ANCAP. Sí creo también, Peti, que hay una realidad, y es que todos tenemos en nuestras familias, por ejemplo, alguien que estudia una carrera universitaria y que se quema las pestañas leyendo, ¿no? Entonces cuando se observa que alguien, digamos, mintió con un título universitario cuando cuesta tanto estudiar una carrera universitaria porque las familias hacen esfuerzos, porque muchas veces, me entendés, los gurises vienen del interior a Montevideo y tienen que pasar las 1.500, digo, es un tema mucho más cercano, ¿no? Porque la gente lo vive en sus hogares. O también, digamos, pasa con las tarjetas corporativas. ¿A quién, me entendés, no le ha costado llegar a fin de mes, pagar la tarjeta completa? Digo, no, tener que pagar las cosas en cuota. Digo, son cosas mucho más palpables que si a vos te dicen, bueno, son 800 millones de dólares de pérdida. Eso no es una cifra a la que los uruguayos... No, claro, no es fácil de digerir, ¿no? Claro, y podamos visualizar, ¿viste?, como en la cotidiana. Entonces, las cosas que generan conversación, que más generan un run-run, y lo que nosotros habitualmente decimos termina calentando a la gente, es básicamente lo que a uno le llega más, ¿no? Y creo que a lo largo del tiempo las mentiras y las contradicciones del vicepresidente fueron muy claras y la gente también, la ciudadanía no es tonta, ¿no? Digo, uno no puede pensar, digamos, que va a decir algo... Tapar el sol con una mano. Y claro, que la gente, y que todos, viste, van a comprar ese relato. No, no es así. Entonces, a mí lo que sí me preocupa es que ahora se salga con el relato de Ibueno, pero finalmente cae por un calzoncillo y tres bombitas. No, no cae por un calzoncillo y tres bombitas, no. O sea, acá hay una pérdida sistemática de la credibilidad por parte de quien era el que ocupaba el segundo cargo de gobierno. Eso es así y es un cúmulo de cosas. Dos cosas más, Patricia, porque también tenés que salir al aire en el observador, ¿no? Y así nos va. No, no, y así nos va, encargue. ¿A qué hora arrancás, y así nos va? No, a las cinco de la tarde salimos, pero salimos de la rural. Bien. A la gente habla de un subsidio de 90.000 dólares que va a recibir Raúl Sendik. ¿Qué sabemos de eso? No me consta absolutamente nada. No tengo... Lo he leído también. Es algo que ha trascendido a nivel de las redes sociales. No he visto ninguno de los medios en los cuales me apoyo para trabajar confirmando esa versión. Así que no te sabría decir, Petit. Bien. La última. Yo vi el título, dijo Lucía Topolansky, y hoy será la vicepresidenta de la República. ¿Es peor el remedio que la enfermedad? Yo creo que tal vez no deberíamos juzgarla por esa situación. Yo entiendo, digamos, de que fue bochornoso ese episodio. Bien. Pero también hay una cuestión que no nos olvidemos. Tanto Lucía Topolansky, quien va a asumir como vicepresidenta, como el expresidente del senador José Mujica, tienen una cuestión tremendamente afectiva con Raúl Sendik, producto del vínculo que ellos tuvieron con su padre, con Raúl, el bebé Sendik. Entonces, Lucía Topolansky, a lo largo del año pasado, cuando se sató la polémica vinculada al título, tuvo una conducta que nosotros describíamos en el libro más de madre sobreprotectora, ¿no? Que esa, como quien sale a defender a su cría, ¿no? Casi instintivamente. De una defensa, porque hay un cariño, más allá de una cuestión político partidaria, hay una cuestión de afecto por la historia en común, ¿no? Entonces, creo que también Topolansky confió en lo que le estaba mostrando Sendik, ¿no? Que al fin de cuentas eran los papeles que habíamos visto todos, que eran las revalidas de medicina que Sendik trajo y revalidó aquí en la Udelar. Le mostraron esos papeles a Topolansky claramente y ella entendió que eso era un título o lo compró como un título y creyendo que en algún momento iba a aparecer efectivamente ese papel y que Cuba lo iba a mandar. Yo creo que en el fondo lo que se creyó de parte del Frente Amplio era de que Cuba iba a hacer alguna movida para poder rescatar al hijo pródigo, ¿no? Como decimos al hijo pródigo de la izquierda. Finalmente, digamos, Cuba no envió absolutamente nada porque no había nada para enviar de una carrera que no existe y si hay algo que en el sistema cubano tiene muy claro que tiene que defender para la afuera es su sistema educativo, ¿no? No cruzan, no iban a cruzar esa línea, ¿no? Aunque se haya pensado en algún momento o especulado de que Cuba le podía mandar algo. Yo creo que él esperó, confió, Sendik, ¿no? Estoy hablando de Sendik y su entorno de que algo iba a aparecer y finalmente no llegó nada. Entonces, a ver, hay que ver qué es lo que pasa y también cómo se posiciona Topolansky de aquí en más, ¿no? Como siendo ahora la primera vicepresidenta mujer que va a tener Uruguay. Lo que está claro es, a esta hora, lo que uno puede decir es ¿Quién sale ganando de todo esto? Y sin lugar a dudas que sale ganando el MPP de esta situación, ¿no? De esta crisis. ¿Por qué? Porque tiene un voto más a nivel del Parlamento porque accede a la vicepresidencia y queda, digamos, de alguna forma bien posicionado políticamente, ¿no? Y hay que ver qué es lo que ocurre con Sendik. Creo que lo que estamos todos los medios esperando a esta hora es esa carta de renuncia y cuáles son los argumentos porque recordemos algo que no es menor, Peti, también y es que el sábado cuando Sendik va al plenario no admite haber cometido un error. No pide perdón por sus errores ni se disculpa con la fuerza política. Él sigue, digamos, teniendo la bandera de que él es una víctima de una situación que fue perseguido, digamos, por su fuerza política que le hicieron bullying. Digo, cada uno le pone el término que quiera. Pero él, el planteo que hace es yo no cometí, digo, yo estoy siendo víctima de toda esta situación y a mí no me cabe responsabilidad alguna. Entonces, por eso también hoy los medios de comunicación entre ayer y hoy lo que señalaban es y bueno, algunos periodistas señalaban por qué finalmente el plenario no lo sanciona. Y bueno, a ver, él no pidió disculpas y se sigue atando a esa bandera de que él está con la razón y que él lo condena el Tribunal de Conducta Política y después varios integrantes de su fuerza política y la fuerza política con la renuncia entiende que ya está, ¿no? Que no, digo, que ya estaba más que en el piso que ya no era necesario seguirle pegando, ¿no? Entonces, por eso mismo se licúa un poco la declaración final del plenario y termina saliendo lo que salió pero no hay una sanción para Sendik políticamente hablando, ¿no? Está la renuncia y más nada. Hay que ver qué es lo que dice en su carta de renuncia, el Parlamento porque de eso dependerá si el Parlamento en la Asamblea General tiene un debate o no, ¿no? Eso es lo que se está un poco esperando en las próximas horas. En el día de hoy, ¿no? Claro, ¿qué va a decir la carta de renuncia? Esto pasará hoy, ¿no? Sí, la carta de renuncia tiene que llegar hoy. Estaba previsto que llegara hoy. Así que, o llegará hoy o más tardar llegará mañana pero la Asamblea General tiene que discutir el tema, votarlo o sin discutirlo, votarlo, digamos para que finalmente se efectivice la renuncia ante la Asamblea General que es lo que formalmente tiene que pasar para que Lucia Topolansky acceda a la vicepresidencia. Gracias, Patricia. Madrid, te mandamos un beso grande. Realmente nos sirve para escuchar y para entender un poco más lo que está pasando en Uruguay que no es un dato menor. Por primera vez, un vicepresidente renuncia y eso, más allá de la fuerza política es una llamada de alerta para la democracia de nuestro país, ¿no? Sí, por suerte lo que creo que esto nos deja de lección también es que estamos en un país que tiene instituciones sólidas que tiene un sistema democrático sólido que eso es tremendamente importante acá no estamos ante una crisis institucional y me parece que eso es bueno recalcarlo Sí, al principio se hablaba de eso, ¿no? Claro. Claro, acá no están en juego las instituciones. Es una crisis política. Es una crisis política, exacto. Pero me parece que, bueno, que se sintió el siembranazo el fin de semana y las cosas marcharán y el país seguirá andando y cambiará, digamos, también la agenda informativa, ¿no? El país sin dudas que tiene importantísimos temas a tratar la baja del empleo las inversiones a capturar o sea, hay infinidad de temas en la agenda y este ya era un tema que no daba para más yo creo que es un sentimiento de gran mayoría de los uruguayos al menos así yo lo percibía a través de las redes sociales que ya tenía harto, digamos, a todo el mundo, ¿no? Y bueno, hay que hablar a nivel político Así que, bueno, muchísimas gracias, Peti, por el tiempo y por haberme convocado para charlar un ratito contigo Te mando un beso grande Patricia Madrid quien conduce, así nos va en Radio Carve a las 5 de la tarde escritora junto a Viviana Rugiero de Sendik, la carrera del hijo pródigo y quien en el comienzo hace ya algunos meses unos años descubrió que el vicepresidente no era licenciado Que dijo, entre otras cosas la vida siempre da revancha y la muerte a veces también La vida siempre da revanchas y a veces la muerte también ¿Alguien me la puede explicar? O sea La muerte Sí ¿Quién lo dijo? La vida siempre da revanchas y a veces la muerte también ¿Se pasó mirando The Walking Dead? Bueno, basta de política, muchachos por favor que lo sabrá que lo sabrá que lo sabrá